Hola mis amores, buenos días, vamos corriendo para la cita de Elena con mis parteras, obviamente vamos tarde, somos muchos pero vamos, vamos que hoy vamos a hacer cosas divertidas, ya están los Titos y Dani aquí con nosotros así que los días y los vlogs se ponen mil veces mejor Bebes es oficial, ya estoy en la cartelera, aunque no sé por qué me tienen, por qué me tienen para el 22 ¿Por qué me tienen para el 22? Sí, no, eso toca arreglarlo Yo estoy entre, ah, hay muchas para esta época Bueno, vamos a ver Ella sabe a dónde llega, ahí está Elena So her head is down here And her body goes which way? Right over here on this side Okay I'm going to feel for her head now Yeah, good head there And her back is along here Okay So keep on doing all the spinning babies Okay And when she's in this place, it's not a problem at all But we want to make sure that you're leaning forward, your belly's in front of you most of the time And that it's not like you're leaning back into chairs Okay Because then it's easier for her to go to being face up Okay Which makes it a bigger diameter to come through Okay Yeah Just keep sitting forward and doing your spinning babies I heard you thought maybe baby would come on Christmas Is that right? I knew I needed to see you or any of the midwives before that daddy said Mark Because I was like, I don't want her coming and then me discussing the birth plan while I'm in labor Right, right Yeah, I'm sorry, I know you guys were No, you're good, it's good We want to see what you need to be seeing Yeah I'm just on on Christmas, so I wanted to tell you Oh, okay I'll see you then You're measuring 38 38? Mm-hmm Which is fine We're expecting her to be great Yeah That's what we've been hearing Okay, let's see Those hiccups you were talking about, huh? Mm-hmm Yeah, let's see I started, yeah Y bueno, ya salimos Ya quedé tranquila Ya hablamos del birth Del birth plan Todo perfecto Tengo pastillitas para ponerme en la vallaje Y esto es para hacer Oigan, les voy a hacer real de esto Porque en verdad es lo mejor que me pasó a mí en el posparto Más adelante les mostraré Cuando las haga, también les mostraré aquí en el vlog Y ahora sí, nos despedimos de Kenny Y vamos a hacer vueltas con mis papás De cosas que tenemos que comprar el día de hoy Vinimos a Taco Bell Porque mi mamá ama Taco Bell Y hace, yo creo que 10 años no come mucho en Taco Bell Yo creo que yo quiero el burrito supreme Oigan, esto de vez en cuando es muy rico Y Emilia ama su dilla ¿Estás comiendo dilla? Sí ¿Qué tal lo largo que lo tiene? Vinimos al banco Y Emilia saliendo del banco Grita literalmente Bye, bye Ya cree que es amiga de todo el mundo Terminamos vueltas de banco Y ahora sí, vamos a hacer cosas divertidas Vamos para Dollar Tree Tip de mamá Nunca compré ni papel Ni papel para envolver regalos Ni bolsas, ni nada en otra tienda Mañana acá le costa un dólar Porque en verdad A uno se le va un montón de plata En papel que van a botar Así que siempre vengo acá Y aquí siempre le compramos cosas divertidas a Emilia Como para que raye y demás Y está súper lindo Miren papel de regalo Tarjetitas de Navidad Esa cajita para Harper Todo por un dólar cada cosita ¿Qué pasó? Y yo soy feliz con las cosas más chiquitas Y volviéndome nada con las raspberries Y el pelo, mejor dicho Una locura Se pueden imaginar el torbellino que ha sido Desde que llegaron a visitarla Emilia, cuando veas este vlog En unos años Quiero que sepas que esto fue lo más descachalandrada Que ha salido en tu vida Te echaste el apple pouch encima Y estás comiendo Y tienes migas en todas partes Nena Yóculas Oye, ¿y tu peinado? ¿Qué pasó con tu peinado? Y no me deja arreglárselo Ay, llegó Dada al rescate Con la cobija Para no ponerle la chaqueta Tápate, tápate Tú tienes mucho sueñito Acuéstate con Dada Te caete, guau guau Tú le has escuchado Y callate, guau guau No Callate, guau 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 Cállate, guau guau Cállate, guau guau Cinco de la tarde Acabamos de dejar a la bendición Con el papá durmiendo Porque ya tenía mucho sueñito Íbamos para Costco Dicen que les dije Que íbamos a hacer cosas divertidas Pero somos una familia muy aburrida Y hay que hacer pues lo primero Que es lo primero Salir de cositas como Vueltas varias No divertidas Primero Mañana de pronto está mejor Oigan, les fallé Acabamos de llegar de Costco Ya estamos cortando todo Y a mí se me olvidó Que estaba grabando vlog Fuimos a Costco Hablamos de muchas cosas Echamos mucho chisme Y trajimos para comer Perros calientes La próxima les muestro ¡Arre! 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 ¡Me cansé! ¿Ahora tú me llevas a mí? Así no me gusta el juego ¿Lista? ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Ahora te llevas o no? ¡Lleva al Tito! ¡Lleva al Tito! ¡Hola! ¡Que te está ayudando a parar! ¡Que te quites, Tito! ¡Tú, tú! ¡Dile mí, mí, mí! ¿Los fuimos? ¿Y después qué? ¿Por qué le duele la espalda? ¡Dile? ¡Run, Tito! ¡Run! La última Uno ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No más! ¡Ay, no más! ¡Qué bruto! ¿Qué? La cara de una tía preocupada por su celular Pero aún así la deja jugar Porque la ama mucho A mí siempre me lo entrega Y es como Espera cinco minutos Para poder poner tu password Otra vez Oye ¿Qué es eso? ¡Dos! Ese es el de... ¡Ay! Me lo estás mostrando Porque eres tan divina Pásaselo a Dani, Emilia ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oye! ¡Dale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Lo despejo? ¡Dale! 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 Suplica a todos A sus divinos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que dispongáis Nuestros corazones Con humildad propia Eh, muy funda Con amor encendido Y con tal desprecio De toda la tierra Que es de Jesús Rellenacido De anillos De cuna Y por eternamente Amén Amén Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven Ven a nuestras almas Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Nuestras almas Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, no tardes, ven, ven. ¿Cómo hace el caballo? Bueno, como se dieron cuenta, Emilia anoche se quedó dormida desde que salimos del, no del aeropuerto, sino del restaurante en el que comimos. Entonces ella durmió todo el trayecto, llegó, la pasamos a la cuna, siguió durmiendo, perfecto. Nosotros, todos los adultos, nos quedamos hasta las 2 de la mañana hablando. Entonces dormimos 6 horas porque a las 8 ya Emilia se levantó y pues ella se levanta y empieza la fiesta y despiertó a todo el mundo. Entonces, para rematar, la siesta del mediodía, que siempre, o sea, es como bendita, la tuvimos que obviar porque cuando nos separamos, Kenny se llevó el coche en mi carro y yo me quedé en el carro de él y no tenía el coche, entonces no había forma de siesta. Así que estuvimos como manteniendo la despierta. Ya cuando llegamos acá, pues Emilia durmió de 5 y media a 6 y media. Mal. 10 y media de la noche y apenas se acaba de acostar con mi mamá y Dani. Kenny y mi papá sí cayeron mucho más temprano. Están dormidos como desde las 8. Porque pobrecitos ellos sí. Pues Kenny trabajó y mi papá, mi papá ya está viejito. Él necesita, él llega un punto donde ya hasta ahí fue. En cambio, pues Daniela, mi mamá y yo tratando de mantener ocupada a Emilia, nos pusimos a jugar. Bueno, ustedes ahí alcanzaron a ver un poquito de la locura del plan de la noche para tratar de quemar su energía y que le diera sueño a la bendición y santo casi que no le da. Pero bueno, ya aceptó tomarse el tete y la pijama y acostarse. Entonces, espero que se duerma pronto porque ya se quedó con Dani y mi mamá. Dije, ¿quieres dormirte ya? No. ¿Quieres tete con Dani y con Datita? Sí. Entonces, esperemos que descanse. Mañana se va a levantar confiando en Dios. Tipo 9 de la mañana, que sería lo máximo. Y ya como que volvemos a empezar los días de una mejor forma. Porque es que levantarse a medio pelo sí es muy duro lo que se viene. ¿Qué les iba a decir yo? Ya, eso ha sido todo por hoy. Los amo muchísimo. Nos vemos en el vlog de mañana. Confiando en Dios, será un día más descansado. Aunque algo que me está dando muy duro a mí, desde hoy obviamente, es que me quedo sin la siesta. Yo duermo con Emilia, siempre. Así estamos donde Harper. Donde duerme una, duerme en todas. Esa es la regla. Entonces, ya estando con ellos y como que saliendo y demás, pues Emilia dormirá o en el carro o en el coche. Y eso quiere decir que mamá no duerme. Ay, vamos a ver cómo nos va. Los amo muchísimo. Bye.